Está conmigo el candidato a legislador departamental por el PRO Radical, el ingeniero Eduardo Borri. ¿Razones para ser político? La verdad que después de prepararme de cumplir años, cifras redondas, 50 años en enero, y obviamente de mediar una invitación de parte del Intendente Pedro de la Rosa, de reflexionar bastante, de charlar en el núcleo familiar, en el núcleo empresarial, lo que en un principio era 99% que no, terminó siendo 199% que sí, o sea, más del 100%, porque ya hoy por hoy estoy trabajando con mucha energía, con mucha fuerza, pensando proyectos, pensando cosas. Y pretendo con esto contagiar a muchos otros, que es una obligación que tenemos los que nos consideramos hombres de bien, participar, porque si los que estamos en ese segmento de la sociedad no lo hacemos, los que están en otro segmento y la marginalidad lo van a continuar haciendo. No es que lo van a empezar a hacer, lo van a continuar haciendo. Pareciera como que el que sustrae cosas no es un ladrón, y la verdad que tenemos que no redefinir, porque la palabra es clara, el que roba es un ladrón. Entonces, si no refundamos la región, la ciudad, la provincia, nuestra nación, en función a lo que yo considero que son valores que deberíamos tener que desempolvar, habremos condenado a nuestros hijos, habremos condenado a nuestros nietos. He hecho muchas cosas en el pasado y que me gustaría estar haciendo en el presente, y tendría que lubricar un poquito más. Estoy, en alguna medida, un poco alejado de algunas cosas que me gustaría volver. Y creo que este espacio justamente está significando para mí un espacio de reflexión. Yo, haciendo una chanza en función a mi dedicación, que es la fabricación de tanques, yo he dicho que en los últimos 30 años he vivido adentro de un tanque, por no decir adentro de un termo. Yo creo que nosotros tenemos que ser custodios de la gente que nos rodea. Nosotros tenemos que vigilar nuestro espacio, tenemos que lograr que nuestro espacio sea un espacio de valores, en definitiva. Y esto hará que el espacio del frente haga lo mismo o no tendrá la ventaja competitiva o comparativa que significa tener buenas prácticas. ¿Cómo vas a hacer para atender tu empresa y, aparte, hacer una eficiente labor parlamentaria? Bueno, yo creo que hay varios conceptos y el concepto que está primando en todo esto es la conformación de equipos. Yo, en lo particular, en la empresa justamente ya hay muchas cosas que están acomodadas en función de que, como te decía la vez pasada, cuando salimos telefónicamente, hay equipos que saben qué hacer, no necesitan que yo esté atrás ni con el dedo ni con el látigo ni con... O sea, yo creo en la gestión a la sombra. Si el oficialismo fuera ellos y viene un proyecto a la Cámara que a él personalmente no le gusta, ¿qué hace Eduardo Borrín? Una de las cuestiones que se planteó cuando yo acepté este desafío es no tenemos que perder la esencia de donde venimos. Entonces, si yo hoy soy un hombre que viene de la producción, por lo menos no tengo que perder la esencia de la producción. Entonces, ahí hay un mandato que yo tengo desde el origen. Pero tengo otras situaciones. Quien me elige es la gente. Con lo cual la gente, uno se debe a la gente sin lugar a dudas. Entonces, yo sé que estas cosas existen y yo sé que son cosas que yo tendré que lidiar. Yo no debo ser el legislador que representa los intereses del gobierno en el departamento. Entonces, yo tengo que ser el legislador que representa los intereses del departamento en la legislatura. Está bien, correcto. Está bien. Última pregunta. Por venir, ¿de dónde venís? O sea, con tu relación con la creencia religiosa, haber incluso participado en todo eso, como lo dijiste antes. ¿Cuál es la opinión tuya respecto a esto de la asistencia social, que está muy cuestionada y que hasta va puleada en algún aspecto? Yo creo que tenemos que pensar en medidas mucho más inteligentes. La asistencia social es una herramienta perversa que tiene la política. Yo no digo que no tenga que hacerse asistencia social. Yo creo que la asistencia social se tiene que hacer en silencio, no con bombo y platillo como estamos acostumbrados a hacerlo. Hay veces que no queda otra cosa que asistir a la gente, porque evidentemente hay gente que está en situación de extrema pobreza. Y yo que vengo de hacer durante mi juventud muchísimo trabajo social, estoy convencido de que se tiene que continuar con determinadas cosas. Ahora, también estoy convencido, y hoy lo mencionaba en algún medio, que cada vez que yo veo la película Cadena de Favores, a mí me taladra porque en el fondo digo, yo creo que yo puedo hacer algo por esta persona que necesita y esta persona que necesita, aunque necesite mucho, puede hacer algo por otro. Entonces, no es el recibir algo a cambio de nada, sino es recibir algo a cambio de alguna otra prestación. Gracias. 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 Gracias.